Bueno chicos, pues aquí me pilláis hoy de selfie porque me he venido sin mi equipo. He cogido mi cámara de mano porque voy de camino a los Pirineos, que es donde cultivamos nuestro heno salvaje de montaña. Sabéis que estos henos llevan 100 años cultivándose de la misma manera. Enos salvajes, es decir, nadie los toca, nadie los siembra. Nacen las plantas que tienen que nacer. Bueno, pues hemos llegado al primero de nuestros prados. Aquí detrás lo veis, o sea, fijaos el sitio en el que estamos. Estos son nuestros henos de montaña. Bueno, pues aquí nos veis que tenemos todo el campo cosechado y estamos secándolo al sol. Básicamente lo que hacemos es que después de cortado se deja secar por las dos caras. Es decir, se va tornando para que primero seque por un lado y después seque por el otro. Después vendrá una máquina que lo recogerá y ya lo empaquetará, lo ensilará o lo llevaremos también a unos almacenes grandes donde va a secar de otra manera. Pero siempre que hace buen día aprovechamos y lo secamos al sol dándole dos vueltas. Nuestros prados de montaña, además de para sacar heno, para vuestras mascotas, también sirven para alimentar a todas estas que veis por aquí, que nos sirven para el mantenimiento y para el abono de los campos. Y aquí tenéis los silos. Los silos es una manera de conserva del heno. De tal manera que el silo que está aquí metido dentro de estas grandes bolsas se conserva de un modo muy palatable por los animales, porque se conserva muy verde y muy fresco. Esperando que hayáis disfrutado un montón y os hayáis enterado bien de dónde y cómo son nuestros henos de montaña. ¡Gracias!